En estos momentos, lamentablemente ahora mismo hay más de 5.000 muertos en Turquía por todo lo que es este terremoto de 7.8, pero también Siria sufrió las consecuencias de este terremoto. Lamentablemente dicen que más de 18.000 edificios entre Siria y Turquía lamentablemente se derrumbaron y calculan que hay más de 30.000 víctimas debajo de los escombros. Turquía es un país que tiene 85 millones de habitantes y Siria tiene casi 25 millones de habitantes. Imagínense señores esta situación. Lamentablemente nos estamos solidarizando con Turquía y tenemos que orar por ellos porque en este preciso momento hay muchas personas debajo de los escombros. Y lamentablemente es algo que cuando tú te lo imaginas y pasa por tu mente, la frustración, todo lo que están viviendo esas personas rompe el corazón. Yo no sé ni cómo explicar. Uno nunca espera que estas cosas ocurran cuando creemos que el mundo ya tiene muchos problemas. Lamentablemente pasan estas situaciones. El día de ayer una persona dio a luz debajo de los escombros. Increíblemente sacaron el niño a la mamá. Todavía no la han podido sacar de los escombros. Y es algo que cuando tú ves esas imágenes es terrible. Es algo que tú no puedes ni pensar que está pasando. Y actualmente toda esta situación de Turquía hace que te solidarices con estas personas. Como le digo, hay más de 5.000 personas. A medida que van pasando las horas, siguen encontrando más. Se calcula que hay más de 30.000 personas debajo de los escombros por los 18.000 edificios que se derrumbaron entre Turquía y Siria. Hasta ahora, 3.500 muertos de Turquía y 1.500 de Siria. Esto es terrible, señores. Lamentablemente, todo esto que está pasando actualmente es algo que es inimaginable. Muchas veces nosotros tenemos que vivir el día a día para nosotros saber que vivir la vida porque no sabemos cuál sería el último día de nuestra vida. Siempre denle un abrazo a sus hijas, a sus familiares, porque lamentablemente ustedes no saben si lo verán a ver. Es algo que no tiene descripción. Asimismo, estamos viendo las últimas actualizaciones de la noticia. Dice, terremotos de Turquía y Siria, última hora en directo. Turquía declara el estado de emergencia durante tres meses en 10 regiones asoladas por el seísmo. Las continuas réplicas y el frío complican las labores de rescate. Es otra cosa también que está nevando en Turquía. Está bien frío en Turquía en este momento. Es algo totalmente terrible, señores. Yo creo que es algo como que ni te puedes imaginar. O sea, está nevando también en estos momentos. Dice, ambos países suman más de 5.200 muertes y 25.000 heridos. Los servicios de emergencia turcos salvan a más de 8.000 personas. Estos son héroes definitivamente. El presidente turco ha declarado este martes el estado de emergencia en 10 regiones de países asoladas por los terremotos del día anterior que han causado más de 5.200 víctimas. Hasta el momento, las medidas estarán en vigor durante tres meses. Las autoridades de Siria y Turquía trabajan contra el reloj para intentar rescatar a los heridos y desaparecidos. Sin embargo, las continuas réplicas y las condiciones meteorológicas adversas dificultan las labores de búsqueda. Los vecinos de las zonas afectadas aseguran que a muchos lugares todavía no ha llegado la ayuda. Imagínense, más de 18.000 edificios. Yo creo que el mundo debemos de ir a ayudar a Turquía y a Siria en estos momentos. Dice, no hay combustible, no hay agua, tampoco comida. Los repartos aún no han empezado porque las carreteras están cortadas por la nieve. Es algo que rompe el corazón, señores. Es algo que es indescriptible. Estas cosas que están pasando actualmente. Tenemos que orar por Turquía. Tenemos que orar por todo lo que está pasando actualmente. Tristemente, así es la naturaleza. Así son las cosas. Cuando estás en un país que no lleva un código de desconstrucción para terremotos. En este caso, 7.8 y una réplica de 7.5. ¿Se imaginan? 7.8 y luego una réplica de 7.5. Eso es la mejor receta para el desastre. Tristemente, cuando construyes edificios que no soportan este tipo de terremotos en zonas así, esto es lo que pasa. Recuerden que Siria siempre ha estado bajo guerra y ahora con esto se suman todos estos problemas. Oremos por Turquía, señores. Tristemente, las noticias dicen que son más de 30.000 personas que deben de estar debajo de los escombros en este momento. Las autoridades han rescatado a 8.000 personas. La nieve ha impedido que la ayuda llegue porque las carreteras están totalmente cubiertas. ¿Se imaginan todo esto? ¿Se imaginan carreteras cubiertas y todo eso? Es algo totalmente terrible. Cuídense mucho. Oremos por Turquía. Lamentablemente, esta es la situación hasta este momento. Oremos por Turquía. Es lo único que nos queda porque no podemos ayudar. Bye bye.